¡Aquí viene la jugada, amigo! ¡Todo listo, todo listo, todo listo preparado! ¡La moneda sigue en el aire, nada para nadie, mi gente! ¡Aquí viene el porte de la luz de Colima! ¡Aquí viene la puerta, sí, señores, aquí sale! ¡Señoras y señores, en un respaldo lucido! ¡Aquí viene la vuelta, la vuelta, la vuelta, mijo Jorge de la Cruz! ¡Jorge de la Cruz de Colima, mijo! ¡Y ahí sigue! ¡Ahí sigue la pelea, el centro del ruedo Jorge de la Cruz! ¡Así es de Tarazo y de Colima, mijo de leyenda! ¡Hijo de leyenda y Jorge de la Cruz! ¡De los ojos del recto San Sebastián, sí, señor! ¡Ale! ¡Parece que ha sido todo! ¡Alej! ¡Vamos! ¡Alej! ¡Alej! ¡Vamos! ¡Alej! 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 ¡Vamos! ¡Ahí viene! Ahí está asegurado el ejemplar Jorge de la Cruz, se va a bajar Ahí está jugando esa noche, ahora mi hijo, ahora mi hijo, si véralo Ahí está otro toro más, otra jugada más esa noche Es el toro que llevo por nombre mi invierdito ¡Vamos! Ahí está Gavinal Vamos a ver Ahí está el Gavinal de Cepayauca, el toro fue el infierdito ¡Princio Baja, el chévere lo cruzó! Dando las gracias a toda gente que estuvo con nosotros esa noche Así es que vamos a ver muchachos ¡Venga el solecito! Grupazo galardón ¡Avoláos! ¡Vale! Aquí seguimos señoras, señores Cerramos esa noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 departamundo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Ruperto! ¡A los brazos, señor! ¡Empa de mi foco! ¡Empa de mi foco! ¡Empa de mi foco, señor! ¡Señor, señor! ¡Se va y se va! ¡Se va, Ruperto! ¡A los brazos, señor! ¡Empa de mi foco! ¡Empa de mi foco! ¡Empa de mi oto, señor! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer con tan descaro, hacerme tonto, sentí que fracasado? Hoy otra vez me estoy dañado, más tú me dices, hacerme con pecado ¿Qué voy a hacer con tan descaro, hacerme tonto, sentí que fracasado? ¡Vámonos, hola! ¡Gambi de petón de Andalá! 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 ¡Gambi de petón de petón de Andalá! de un cigarro, lo prendí en el baño, en la noche y en el día, tengo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerpo bien pilado, el sueño me tiene miedo, me activo el caliente con la luz del día. ¿Sabesito mi copa? Y es que yo no voy a lograr, ¿cómo? ¡La corraquita! ¡Bien! Eso mismo tranquilo, se relaja mis novios, cuando no me crezca, y aunque se acabe la sierra, seguiré quemando, esa tiervita buena.